Francisco Miñana Minaya Nació el 14 de marzo de 1922 en Andújar, Jaén Cursó estudios de música, composición, piano y dirección de orquesta Comenzó trabajando en regiones devastadas Gracias a lo cual llegó a Marmolejo el 1 de febrero de 1949 Entonces Miñana vino aquí como administrativo de regiones devastadas De la oficina de regiones devastadas Cuando yo lo conocí, porque yo estuve unos años con él en la oficina De chiquillo, yo tenía aproximadamente, me parece que eran 12 años 11 o 12 años Entonces el administrativo de regiones devastadas Ya estaba este barrio de regiones devastadas, estaba hecho ya Y yo estaba con él allí en la oficina Para mí fue un hombre muy estudioso Y un hombre muy formal y muy estudioso Él estaba en la oficina y él tenía su piano en el piso donde él vivía En la misma oficina arriba había un piso y él vivía allí en ese piso Él tenía su piano y él muchas veces yo llegaba y estaba ensayando con el piano Él ensayaba, componía su partitura El 30 de septiembre de 1948 se marcha Pedro Ferrer Hasta entonces, director de la banda municipal de Marmolejo Que queda disuelta Nicolás Muñoz queda como concejal delegado de la banda Que ya está en manos de una gestora El 1 de febrero de 1949 llega a Marmolejo Francisco Miñana Como funcionario y también con otro cometido Y entre él y mi padre, por ejemplo, fue el que estuvo siempre ayudando a las dudas A todas las cosas Los que apañaron la banda y la sacaron adelante Manuel Barragán Rivillas era el encargado de mantener viva la banda Mientras no existiera director Después de eso, pues ya es un... Siempre recuerdo uno de los ensayos que hubo Que era siempre allí en la Casa del Conde Que allí en la esquina del curso Se hacían los ensayos Y de ahí pasamos Enfrente Que estaba la fábrica Que era la cooperativa primitiva Allí al patio Para aprender todo A andar tocando Salíamos allí a la cooperativa A marcar el paso Para aprender Oye dijéramos En la batuta Como se marcaba la batuta Al paso Y ya después, pues Prácticamente por lo mismo Nosotros empezamos con don Francisco Miñano En el ayuntamiento ya estaba la banda Ensayaban el ayuntamiento Donde hoy está el salón del pleno A la izquierda A la izquierda Quedaba el patio El suelo era de madera Y nosotros Allí aprendimos Solfeo Solfeo Que este hombre Don Francisco Era muy Era muy duro Con el solfeo Porque el instrumento No te lo daba Hasta que Tú lo dominabas Era el primero Segundo Y el primero Segundo Primero y segundo Del lava Hasta que no lo dominabas bien No pasaba el instrumento Entonces bajaba un método Que había estado en mi casa Desde que yo era chiquitillo Cuando yo abría la cómoda Y veía ahí el método De García Córna De trompeta Era un fenómeno En fin Que el maestro Por fin me convenció Y se planteó aquello Yo el maestro de García Córna Iba yo Al menos Con nosotros Ha pasado así Una invitación Claro Regal con chiquillos Y no éramos nada de bueno Pues claro El hombre se invitaba con nosotros Y pasaba unas invitaciones Pero en fin Dentro de lo que Ese hombre fue un gran hombre Para el mundo Que no nos pagaba Y claro Nos dio coraje Y entonces Y a los tres meses Nos llamó para la vivienda La cabeza Y Nos juntó allí a todos Y dice A ver quién es que Que quiere tocar Que quiere tocar Y empezó por ejemplo Con el padre de este Dice tú Frasquito Dice Cuéntate conmigo Y este que está por lado Dice Cuéntate conmigo Y llegó a mí A los pocos Dice Cuéntate conmigo Porque dice Que iba a la cárcel Lo que tardaba en cortar Ya no cobraba ese mes Ya te lo quitaban Pasando a Cecilia Nos debían tres meses Sí, pero aparte de los tres meses Luego Llegabas Y faltaba una noche El ensayo Ya te quitaban un papel Un año Que queríamos cobrar más Era el mismo tema Que tú has contado Pero claro Era años distintos Eso también es la verdad Entonces pues claro Estaban dos chicos En el villa De Alcalde Pues nos pusieron todos Ustedes los mayores Y nosotros Bueno pues esto hay que tocar Porque estaban los calabozos ahí Que esto hay que decir Y pues al lanzar Dice bueno Vamos Vamos a hablar del tema ¿Qué paso? ¿Qué queremos hablar más? Eso es lo que hay Dice pues nada ¿Quién quiere tocar? Un paso hacia el frente ¿Sabes? Pues entonces salís y vosotros Y los que no quieran tocar Que se queden atrás Toda la gente joven Nos caemos atrás O al revés Vamos Yo creo que fue al revés Que nos diéramos un paso para adelante Y nos metimos la gente joven delante Y nos diéramos atrás Y vamos ¿Y qué dice? Que no nos subió Sí nos subió Que Miniana fue en busca nuestra Entonces estuvimos Yo con Miniana Solfeo nada más Luego tocar Toqué con Manuel Barragán El padre de Manolo Y es con el que más tiempo he estado También estuvimos otro tiempo Con Francisco Serrano Se hizo cargo de la banda Hasta que vino Don Antonio Cueva Ramos Que estuvo un par de años O tres con nosotros Y luego ya Pues recordar Que sí Que éramos muy felices Los amigos Que estamos aquí Y pasamos unos buenos ratos Y de la música Pues me acuerdo De eso La banda para nosotros Para el grupo de amigos Que estábamos De verdad Fue Para entonces La verdad que teníamos Estábamos todos Como ha dicho Mi primo en la escuela En el colegio Y la verdad que fue Para nosotros La unión que tenemos todavía Aún con setenta y tantos años Seiscientos y altos setenta y uno Anécdota de los otros de la banda Hombre Él le he hecho muchas anécdotas Le he hecho a pasar A Don Francisco Un montón de cosas Al padre de Manolo Ese es más todavía Eso cuando había uva Bueno, eso es un desastre Yo me acuerdo una anécdota De uno pobre Que en paz de cáncer Que había músico Mi amigo Julián En paz de cáncer Echa anteriormente Julián de Valvilla Julián era Él tocaba la flauta Pero claro Nosotros de crío Éramos muy buenos músicos Tanto batería Tanto trompeta Éramos muy buenos Somos los que No es que le levantábamos la banda Sino que Cuando le he hecho Fue un ese diferente Tuvimos un gran maestro Que fue Miñana Entonces le dimos Un avance a la banda de música Que eso sonaba de maravilla Porque sí Eso hemos tomado muchas veces Allí en la Plaza de la Constitución Allí al lado del hotel Entonces Le dábamos un toque Al que hecho sonaba Bastante Por ejemplo Me acuerdo Que me recuerdo De una anécdota Que había no sé Que era Coppelia O Caciusca Que decía mi amigo Julián El pobre sea Don Francisco Esto tiene mucha caga de mosca ¿Vosotros sabéis Lo que son caga de mosca La música? Bueno Es fusa y semifusa Y el hombre No había forma De que era esa cara Y entonces Don Francisco Miñana me enseñó Mi flautín Yo tocaba el flautín Y la verdad Que él tocaba la flauta Era Primera La primera Y yo era flautín Y él me enseñó bien Yo tocaba el flautín Total Y dice Venga flautín Venga el sol Venga Me ponía así Y me salió solo por dada Empezamos a tocar Y empezó con el sol Y cuando termino Le hago así A mi voz Y me pido un salpazo En el suelo Con el sofeo paella Se agrava Los cinco Mañana Hasta que tú no sabías El primer segundo Del lava Y no tocaba Ni un pito Desde la feria ¿Qué es eso? Malos saben eso Y yo quería tocar La trompeta Y me dice Mi tío Tú la trompeta Te la dices Un placer ¿No? Y yo ¿Por qué? Dice Porque tú no tienes Labio con la trompeta Entonces Se miraban Labia Como los O Y cualquiera Tocaba la trompeta Con caipoquilla Y le hice un mento Que se puede tocar Como quieras Antes no Antes la trompeta Ni en el labio Y no una Nadia La chica Y digo Puebla ¿No tú Me he quitado de música Que no quiero tocar la trompeta? Dice No Toca el saxofón Que ahora Hay una baja Y no había Se salió Palomares Palomares Se salió también El millonario Antes O sea El saxofón La banda Estaba en Pedro Lina Con el tenor Y toca el saxofón Y de momento Va a ser primera Porque ganó más Tojó Juanito Que se puso Y en fin Entre los dos Tocábamos A los llores Educando Educando Tirando Tira unos pocos meses Aunque Tocaran más Que el que estaba Al lado Que era más viejo Tú tenías que seguir Con el educando Tocando La verdad es que Tuvimos la suerte Lo primero De saber Lo que es la música Saber comprenderla Y saber quererla Y don Francisco Creo que nos apoyó No es que don Manuel Barragán Y los demás Eran excelentes profesores Porque lo que luchaban Era por el amor propio Propio de ellos Pero es que ese hombre No lo daba Es lo que dicen ellos No nos daba Un instrumento Hasta que no sabíamos Cómo había que interpretarla Y yo creo que para mí Fue eso Un calafón Muy grande Muy grande Al cual El reconocimiento Hay que agradecer Francisco Miñana Se marchó de Marmolejo En el año 1963 Hacia tierras madrileñas Para ocupar plaza de funcionario En el Ministerio de la Vivienda Pese a ello Él y su familia Han seguido ligados a Marmolejo Y hoy Le rendimos Un merecido homenaje Por su dedicación Y cariño Con la música Y cariño El honor de la Vivienda Lo de la Vivienda Y cariño Y cariño La Vivienda ¡Gracias! 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 Maestro Miñana, buenas noches. De parte de la Asociación y de los músicos con los que hemos escuchado antes, les deseamos una feliz Santa Cecilia. Disfrute usted el concierto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estaba, Isidoro, no sé si ha podido venir, al final se encontraba trabajando. ¿Me acompañáis, por favor? Porque yo creo que esta tarde, al igual que nosotros, que somos más jóvenes, ellos, que se han sentado en primera fila y no se han querido perder este momento, han disfrutado mucho cuando han visto aparecer al maestro don Francisco Miñana Minaya, su profesor, su maestro, de aquella época, entre 1949 y 1963, cuando llegaba aquí con Regiana Devastada y al mismo tiempo se hacía cargo de la Banda Municipal de Música. Quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Malmolejo, a Rafa Valdivia, que también se encuentra aquí con nosotros, el habernos cedido todo el tiempo del mundo para haber indagado en ese archivo del Ayuntamiento donde hemos encontrado muchísimos datos. Por lo tanto, ellos también son protagonistas, han participado, han visto el vídeo, aunque con algún que otro problema, pero creo que la idea se ha captado porque ellos han querido hacer memoria y recordar cómo era en aquella época. Vamos a ir llamando a esos músicos que hoy han estado con nosotros y que también han querido estar en el día de hoy. Pedro Reca Ortiz. Por favor, Pedro. Manuel Cañaveras. Manuel. Ignacio Palomares. Alfonso Pastor. Manuel Barragán. Antonio Godoy. Pedro Serrano y Manuel Serrano. Gabriel Pastor. Alfonso Rejel. Pedro Peña. Antonio Casado. Juan Romero. Manuel Medina. Y Antonio Cazanilla, que creo que no se ha podido desplazar y no estará por aquí con nosotros, pero también le haremos llegar a ese recuerdo. Se van a ver un poquito con este detalle porque es la fotografía que nos hemos hecho esta tarde, a las cinco, con el maestro Viñana, tomando un café con toda la familia. Nos hemos hecho una fotografía y la hemos querido enmarcar para que se lleven ese recuerdo y lo cuelguen, yo creo que en el mejor sitio de la casa, porque seguro que le han traído muchísimo recuerdo. Tenemos aquí otra banda, ¿no? Prácticamente, ¿no? Otra banda. Bueno, ¿queréis decir a alguien algo? Os lo habéis dicho ya todo en el vídeo. Que vaya dos horas y media que me tiréis grabando a los satélites, ¿eh? Dos horas y media contando su hazaña, su anécdota. Dime, Pedro. Claro que no, hay que recortar. Esto, la tele ya sabe que es tijera. Tijera. Venga, dinos algo, Pedro. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Bueno, referente a Francisco está por ahí. Decirle que me alegro mucho de que nos vea y yo verlo que está muy bien, muy bien. La verdad que tiene, que nos acordamos mucho de él. Y, en fin, que yo creo que a él le llevará muy buen recuerdo de nosotros y de todas las ganas que tenemos aquí, que esto es una delicia. Francisco, muchas gracias por venir. Rafa, por favor, nos acompañe. Sí, nos vamos bajando. Nos bajamos poco a poco mientras hablamos con Rafa, con el concejal. Bueno, Rafa, en primer lugar, te he dado las gracias, pero buenísima vez te la volvemos a repetir desde la asociación por esa labor que nos deja realizar. En el momento que te dijimos que íbamos a indagar sobre Maestro Lumiñana, no lo dudaste, nos diste esa oportunidad. Hemos encontrado muchísimos datos y yo sé que eso a ti te alega, seguir descubriendo cosas sobre Marmolejo. Así es, Vicente. Yo tengo que dar las gracias a vosotros, gracias a la asociación musical Nuestra Señora de la Paz. Y enhorabuena por dos cosas esta noche. En primer lugar, por el pedazo de concierto que habéis hecho una vez más. Eso significa que habéis hecho un gran trabajo durante muchos días y ya lo veis el resultado de la gente después de este concierto. Gracias, Maestro Miranda, por su magnífica dirección de nuevo. Muchas gracias. Y además, os tengo que dar la enhorabuena también porque habéis hecho otra cosa más esta noche, que es poner en valor nuestro patrimonio cultural. Ese patrimonio que está constituido, que está formado por las vivencias, por nuestra historia y que nos conforman una personalidad como pueblo. Esa vivencia, esa historia que están protagonizadas por personas, como en este caso el Maestro Miñana, que nos acompaña aquí esta noche, al que le agradezco también su presencia, personas y colectivos que se volcaron en la vida de nuestro pueblo. Pero, fijaos que en los años 50, 60, en los años 40, las bandas de música eran el único agente cultural que tenían los pueblos. Las bandas de música estaban presentes en los actos más importantes que organizaba el ayuntamiento, que organizaba todos los colectivos, porque prácticamente era el único motivo cultural de nuestras villas. Y personas como el Maestro Miñana, el Maestro Amador, Manuel Barragán, el Maestro Serrano, personas que tuvieron esa inquietud musical, esa formación musical, y la volcaron en la gente de la banda, en la gente, personas que eran obreras, que eran trabajadoras, y que su único contacto con la cultura era a través de las bandas musicales, gracias a lo que le enseñaban sus directores. Y tuvo que ser difícil, porque la mayoría de esas personas, que prácticamente no sabían ni leer, aprendían solfeo gracias al trabajo que hacían sus directores. Es por eso que en nombre del ayuntamiento, en nombre del alcalde, y en nombre del pueblo de Marmolejo, que no sé si lo ha hecho hasta ahora, pero le doy las gracias, Maestro, por esa labor que hizo con la gente de nuestro pueblo, y que lógicamente, 55 años después, todavía se lo reconocen a través de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz y el pueblo de Marmolejo. Muchas gracias por venir. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Porque, al lado de cultura, la música es cultura, y la anunciamos siempre con un cartel que lanzamos y que lo crean los propios alumnos, los educandos de la escuela de música en las diferentes categorías, desde la señora hasta la más pequeñita, y, por lo tanto, este es el cartel anunciador de este año de los actos de Santa Cecilia, como aquí lo ven, presidiendo el lugar que merece, y, por supuesto, vamos a entregar a continuación, de una forma rápida, los premios de esas diferentes categorías. Vamos a comenzar por la categoría Senior. El segundo clasificado ha correspondido al cartel que ha realizado Francisco Medina Lala. Y el primer premio de la categoría Senior le ha correspondido a Bartolomé González Pastor. Bartolomé, que todos los años participa como padre de músicos y como músico también. En la categoría Junior, el segundo clasificado ha sido Fabián Rojas Torralbo. Le vamos a entregar un afinador. ¿De acuerdo? Y el primer premio de esa categoría, un afinador más una luciérnaga, como ven, son herramientas útiles para los músicos. David Parragán Martín. Categoría Infantil. Segundo premio. Creo que le va a hacer muchísima ilusión porque van a ser las primeras. Ha empezado a tocar el tambor, por lo tanto, le vamos a regalar sus primeras paquetas. Bartolomé González Torralbo. Y el primer premio de la categoría Infantil lo compone un kit de limpieza más un atril para José Santos Armijo. Gracias. Como ha estado la cosa tan reñida, hemos dado, aunque no estaban en las bases, pero hemos puesto dos premios a CESI. ¿De acuerdo? Una CESI para Juan Medina Lara, que está también por aquí. Juan. Y otro CESI también para Darío Santos Armijo. El futuro músico, que ya mismo darán ese paso para estar con la banda. Bueno, pues estos han sido los premiados. Un fuerte aplauso para ellos y vamos a poner ya el punto final. ¿De acuerdo? Sí que me gustaría que tanto la Junta Directiva como Rafa, en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Marmorejo, si te parece, Juan Francisco, bajamos y le damos a tu padre un regalito que le hemos preparado. ¿De acuerdo? Acompañado de toda la familia. ¿Un poquito de luz, Bartolomé, por favor? Gracias. Lo vamos a hacer mucho más sencillo aquí junto al maestro, que le vamos a hacer entrega de una placa. Yo creo que este momento no lo voy a olvidar a ustedes, Juan Francisco. Bueno, pues aquí le voy a... Sí, 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 está constatado, ¿eh? De verdad. Sí, sí, o me DNI como en todo. Bueno, dice lo siguiente. La Asociación Museo Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmorejo en el concierto de Santa Cecilia 2018 al maestro don Francisco Miñana Minaya. Usted, ¿no? Yo. Antes de pasar. Vamos bien. Director de la Paz de Música de Marmorejo en los años 1949-1963. ¿Correcto? Sí. Sí, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Y a ver si le gusta lo que hemos puesto. Por saber despertar a todos sus alumnos el goce de la expresión creativa y del conocimiento en el arte supremo como es la música. ¡Bravo! 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 y todo, para irlo en casa y cruzando de nuevo, y morir mucho, se quedaron ya de músico, chiquitines ya con su trompeta y con su trompa, y con todas las cosas, y tuvieron que ver, pero, pero que gente está, no hay que tenerlo de falta. Aquí está el reconocimiento. Y bueno, aquí está la foto, tomando un café, ha estado visitando a sus alumnos, y nos hemos hecho esta foto, y queremos que también hiciera la tinta de recuerdos, ¿de acuerdo? De acuerdo, bueno, pues, muchísimas gracias, y si necesitan un bloque, por un papel viejo, bueno, vaya entregando el recuerdo a la familia, que tenemos más. Hay más. Sí, hay más, claro, hay más, no se preocupen. Muchísimas gracias por todo, y ya se confirma el rato. Ya se confirma el rato. A ver, que el ayuntamiento, ¿trabajó para el ayuntamiento como director de la banda de música? Sí, efectivamente, pues, muchos años, efectivamente, y además, quedó muy satisfecho, porque trabajé mucho también para el que compran, también, que se va a estar dando un poquito de dinero, y se va a ir a la escuela, y se va a ir a la escuela, y se va a ir recogiendo a los chicos, recogiendo a los chicos que mejor, que mejor se prestaban para su aprendizaje musical. Cuando estuvo aquí en Marmolejo, ¿tomó el agua? Sí. A ver si lo hizo, a ver si lo hizo con algo parecido a esto. El agua, sí, sí. ¿Verdad? Con una vasera. Sí. Con el vaso dentro. Con el vaso y con el escudo del ayuntamiento de Marmolejo. Pues nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Hombre, claro. ¿Cuando estuvo en Marmolejo, probó un buen aceite? Sí, porque tenía un poquito de olivo yo. Pues aquí también el concejal le va a hacer entrega del rico aceite de oliva de Oye, virgen extra de Marmolejo. En fin, yo no sé si es que soy excesivamente modesto o es que yo creo que no se me refiero a odio de esto. Más, una botellita de agua con gas, se la puede tomar también. Muchísimas gracias. Y acabamos con una cosa y ya dice usted lo que quiera. Y Marmolejo tiene ya un himno. Yo he visto que usted le puso música al himno del Útica, el equipo de fútbol. Y además le puso un himno a don Manuel Maroto. Y bueno, y saca atrás el himno ese en Jaén por radio y le ha hecho mucha fuerza. Así que, pero, bueno, yo lo he hecho como un trabajo escolástico. Bueno, pues ahí se llama el himno de Marmolejo. ¿De acuerdo? Rafa, ¿le queda que decir algo más? Yo lo único que siento es que me considero inmerecedor. A ver, un himno de Marmolejo. A ver, un himno de Marmolejo. A ver, un himno de Marmolejo. En nombre del himno de Marmolejo le pido la palabra que le he hecho ahí arriba. Que muchas gracias de verdad por el trabajo que hizo el Marmolejo. Y que fíjese que 55 años después de dejar usted la banda municipal, le sigue recordando con tanto cariño. Eso es por algo. Para la banda de Jaén y ese se tocaba, se tocaba, etcétera, que no era el director de la banda. No se mandaba. A ver, bueno, nos vamos a dividir, ¿de acuerdo? Me voy a escuchar, a que escuche lo que viene a continuación, a ver si le suena y cuando termine me dice quién hizo eso. ¿Vale? Venga, vamos a escuchar. Muchas gracias, don Francisco. Gracias. Son merecidas, no se preocupen. Son merecidas. Bueno, señores, pues vamos a poner aquí el punto final, con lo que le acabo de decir al maestro, a don Francisco Miñana Minaya, a ver si le suenan estos primeros acordes, que con mucho cariño han estado trabajando durante mucho tiempo para que suenen de esta forma. Gracias, buenas noches y que no se nos olvide. ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! ¡Viva Santa Cecilia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!